bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el aew rampage del 29 de abril del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal además deja tu comentario que te estaré saludando en el próximo vídeo darwin allen versus suave el cicla el show abre con la lucha clasificatoria para el torneo owen hart masculino ambos nos dieron un buen combate donde la agilidad de ambos fue fundamental en este combate esa combinación de agilidad con la locura de darwin allen hicieron que este combate sea uno muy entretenido y a la vez peligroso donde tuvimos de todo ya que ambos demostraron tener muy buena química juntos donde parecía que suave cicla iba a avanzar a la final ya que mantuvo en gran aprietos a darwin allen por mucho tiempo sin embargo apareció ricky star para distraer a suave cicla lo que aprovechó darwin allen para aplicarle un paquetico y se llevó la victoria para avanzar al torneo vemos a chris jericho en la mesa de comentarista pero santana y ortiz llegaron para atacar a jericho sin embargo la seguridad logró sacar a santana y ortiz jay cargill red velvet y kiara hoggan versus william nigel tris adora y sky blue combate corto y de relleno donde las chicas malas que eran la campeona tbs jay cargill que era hoggan y red velvet se vacilaron a sus rivales sin muchas dificultades por lo que lograron llevarse la victoria fácilmente si bueno quien tiene hambre kitt lee versus colten gong combate decente donde kitt lee inició dominando con facilidad por lo que el hermano de colten gong austin gong tuvo que meter la cuchara esto le dio la ventaja colten gong pero aún así kitt lee logró deshacerse de éste y tras aplicarle su remate se llevó la victoria llega das hauser éste rápidamente manda llamar a hawk así que aparece el hijo de taz pero cuando parecía que iban a darse de puñetazos llegó mark stilling quien dice que nadie quiere ver a esos dos luchar pero llega a toni niss y ataca huck y a dan hausen pero huck logra deshacerse de toni niss luego dan hausen le extiende la mano a huck pero huck lo deja solo y se marcha samoa joe versus tren barreta llegamos al may event con la lucha por el campeonato de televisión de ring of honor el combate estuvo decente samoa joe le dio una paliza a tren barreta quien no podía con los fuertes ataques de samoa joe aunque en momentos tren barrera le dio pelea a samoa joe ya que con sus ágiles movimientos logró detener de vez en cuando a samoa joe pero la fuerza avasalladora de samoa joe fue superior y luego de un gran castigo samoa joe logró llevarse la victoria luego de hacer rendir a tren barreta con su coquina clutch después del combate mientras samoa joe era entrevistado llegó jay lethar y sus secuaces pero los best friends intentaron frenarlos pero no pudieron con el gigantón así que samoa joe y jay lethar se van a los puños en el ring pero son separados por el equipo de seguridad y de esta manera concluyó el show ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas la lucha de tríos femenina fue una pérdida de tiempo más nada entre las cosas buenas tuvimos el darwin aline versus suave stickland muy buena lucha para abrir el show donde los dos se dieron con todo es una lucha que yo recomiendo también me gustó el brow entre jay lethar y samoa joe fue muy buena manera de terminar el show mi calificación para ese y w rampage es un 7 un descenso excelente show que nos entregaron este viernes estos son los comentarios que se ganaron su saludo sang anthony ángel barrientos anthony pérez mauricio calle terrazas pedro de p y francisco a y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al vídeo y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima ah 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 ah